¿Cuáles son las modalidades de ejercicio profesional? Es que de los datos de las estadísticas del Consejo de finales del 2011, el 68,1% de los colegiados acartan en este momento en España en la farmacia comunitaria. Eso quiere decir que somos un colectivo bastante importante en cuanto al desarrollo de nuestra profesión. Por otro lado, me había parecido, puesto que entre los asistentes el doctor Caro nos había comentado que estarían también estudiantes, comentarles que en base a la ley del 16 del 97, en la cual se incluyen los servicios básicos que debe realizar la farmacia comunitaria, solamente de toda la cadena de medicamento, tan solo en lo que es investigación y desarrollo, no interviene el farmacéutico comunitario. En el resto de esa cadena, tanto en la formulación magistral, a través de la fabricación, en toda la gestión de stock, adquisición, custodia, conservación, caducadas, la distribución, etc., etc., participamos dentro del desarrollo de nuestro labor profesional. Y dando esta pequeña pincelada, un poco por posicionarnos como farmacéuticos comunitarios dentro del colectivo de la profesión farmacéutica, me gustaría explicar qué es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. En primer lugar, es una asociación de carácter científico profesional, de ámbito estatal, independiente y sin ánimo de lucro. Está integrada por farmacéuticos que ejercen su actividad en la farmacia comunitaria o tienen interés por colaborar en ella. En este momento, también estamos valorando, dentro de nuestros foros de trabajo interno, la posibilidad de aquellos alumnos que estén en el último curso de su carrera de farmacia y que puedan tener acceso a determinados contenidos de nuestra página web y de nuestra sociedad de una manera gratuita. Porque entendemos que es una manera de acercarles también a lo que se van a encontrar un poquito más adelante. ¿Quiénes somos y cómo es nuestra organización? Nuestro órgano de gobierno es una asamblea general. Tenemos un órgano de representación a través de una junta directiva. En este momento ya somos cerca de 2.000 socios. Tenemos un equipo, un staff impagable de 5 personas que trabajan con nosotros y 8 de elevaciones a nivel nacional. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es provocar y liderar el cambio de orientación de la farmacia comunitaria desde la gestión del medicamento a la prestación de servicios profesionales al paciente que toma medicamentos. Esta es nuestra misión. Realmente creo que está en línea con todo lo que se ha dicho previamente en esta sala. ¿Y cuáles son los ejes en los cuales nos vamos a centrar? Por un lado, potenciando el ejercicio profesional del farmacéutico comunitario y ayudando al desarrollo de sus competencias, procurando su reconocimiento en el entorno de salud y la sociedad. Por otro lado, también ayudando a mejorar la calidad asistencial en la farmacia comunitaria, contribuyendo al uso eficiente y seguro de los medicamentos, colaborando con la sostenibilidad y sistema sanitario. Y por último, divulgando este conocimiento, el conocimiento de los profesionales y actuando como transmisor de sus opiniones al sistema sanitario y a la sociedad. Porque lo que no se... Hay algo que me ha dicho algún compañero, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, es que lo que no se registra no existe. Hacemos en la oficina de farmacia muchas intervenciones que son muy beneficiosas para la salud de nuestros pacientes, que no son registradas. Y por otro lado, lo que no se comunica tampoco existe. ¿Con qué órganos trabajamos a nivel interno? Pues por un lado, con grupos de trabajo, que como podéis ver aquí, están muy relacionados con enfermedades altamente prevalentes y con pacientes crónicos. A través de comisiones, en las cuales también podéis ver que están totalmente en línea con aquellos aspectos que también el Consejo está desarrollando, porque son aspectos importantes dentro del desarrollo futuro de nuestra profesión farmacéutica. Y también contamos con un órgano que vio ético, legal, un asesoramiento jurídico, un servicio gratuito, que es exclusivo para los socios de SEFAC, que es personalizado y confidencial, y que nos ayuda a resolver dudas éticas legales, situaciones en las cuales nos encontramos en un limbo legislativo, pero que de cara al paciente debemos y podemos actuar. Y por tanto, tenemos este servicio que en el día a día nos ayuda. Y basándonos en estos tres ejes, querría indicaros algunas de las actividades que hemos realizado desde SEFAC. Algunas de ellas, ni siquiera voy a comentarles en profundidad, porque realmente la óptora de Adiaga ya las ha comentado previamente, puesto que las han realizado con los ecos. Como es en el caso, a la hora de impulsar la investigación, del estudio de valor, con más de 200.000 dispensaciones, como ha comentado de ellas, realizadas en el año pasado. Y un estudio que un poco por salirse de lo que es habitual dentro de la farmacia comunitaria, me gustaría comentar, que es el estudio MEPAFA, un estudio que hicimos durante el curso 2011-2012 en la Comunidad de Madrid, en la que participaron más de 3.000 alumnos, adolescentes, en el cual se midió, por un lado, medidas de presión arterial, de talla, de peso, hicimos la discusión sanitaria, de educación nutricional sobre el tema del cardio vascular. Y que no vinieron a nuestras farmacias, sino que fuimos nosotros los que estuvimos yendo a más de 30 centros públicos, colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. En este momento tenemos resultados muy interesantes, que prueban que el sedentarismo va a un aumento, que hay un porcentaje no despreciable de adolescentes que ya padecen posiblemente una presión arterial elevada, y que además, de este porcentaje, hay casi un 6%, que además tiene un índice de masa por parar una pre-obesidad o obesidad. Aquí tenéis otros estudios en los que desde esa fase ha participado. También, mejorando la formación y la capacitación de farmacéuticos, y fundamentalmente, entendemos que se hace a través de cursos que estén acreditados en formación continuada, en créditos de formación continuada, colaborando con diferentes sociedades científicas médicas generalistas, como semexenos, en fin, o especializadas, dependiendo de la patología. También la realización de publicaciones en esta misma línea, y aquí podéis ver algunas guías en las que hemos trabajado con guías prácticas, con algoritmos de tratamientos y de derivación, en colaboración con diferentes sociedades médicas, y proponiendo mejoras en el funcionamiento del modelo, y tanto del modelo de desarrollo profesional a nivel de la farmacia, como del nuevo sistema retributivo de servicio de dispensación, como la propuesta de catálogo de servicios, y la especialidad de farmacia comunitaria, que pensamos que también debemos de apoyar. Y, por último, aumentando la representatividad de los farmacéuticos comunitarios en los foros de decisión, tanto en la estrategia de abordaje de la cronicidad del sistema nacional de sanidad, donde hemos sido incorporados, en el grupo de trabajo para la mejora del dolor crónico, con el Ministerio de Sociedad, y en otro tipo de foros. Y ya centrándome en las heridas profesionales, y qué debe ser el farmacéutico de cara al siglo XXI, me gustaría comentar que la evolución del farmacéutico comunitario ha evolucionado a lo largo de los siglos. Hasta el siglo XIX, fundamentalmente, era un elaborador de medicamentos. Durante el siglo XX, sobre todo en la cronicidad, era un distribuidor. A finales del siglo XX, se ha empezado a trabajar con la atención farmacéutica. En el siglo XXI, entendemos que debe ser un proveedor de servicios, que debería estar basado, fundamentalmente, en implicarse más en labores sanitarias de apoyo a las necesidades de asistencia, y aportar más soluciones en materia de cuidado de salud. Tener en cuenta que, desde el Ministerio, el nuevo modelo de gestión de paciente crónico está aquí especificado, en una parte izquierda de la pantalla, y está enfocado más en la prevención y el diagnóstico, en un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar, la potenciación de la actividad ambulatoria y el seguimiento de los pacientes, y la integración de dispositivos asistenciales, y sobre todo, el soporte al autocuidado y el que el paciente se responsabilice de su salud. Ahí la farmacia comunitaria tiene una situación privilegiada. Tenemos capilaridad en la sociedad. Prácticamente, el 99% de nuestros pacientes pueden ir andando a la farmacia y pueden elegir la farmacia que quieren. Por eso, nosotros entendemos que, de cara a nuestro congreso del año que viene, el 2014, es nuestro lema, hay que marcar diferencias. Podemos ir marcando diferencias. Y, por tanto, debemos, de cara al siglo XXI, entrar en campañas sanitarias y reforzar las campañas sanitarias y otros programas de salud pública, cooperar con los equipos de atención primaria especializada, el seguimiento y control de pacientes fuera del ámbito hospitalario, el centro de salud, la integración con el sistema sanitario, a través de la venta electrónica que nos permite una comunicación directa con todos los médicos especialistas y todos los profesionales sanitarios. Y un soporte al autocontrol de patologías crónicas y, sobre todo, estas patologías que durante años son silentes. El paciente no sabe que está enfermo y están viniendo a la farmacia comunitaria día a día. Y somos nosotros los que podemos ser la primera puerta de entrada para el sistema sanitario. Y podemos hacer labores de prevención. Y, por último, entiendo que esos servicios que habíamos de reforzar estarían en línea con reforzar nuestra labor asistencial como referente principal en la optimización de la farmacoterapia y como medio de afianzarnos como pieza indispensable del sistema sanitario, debemos salir, que no nos ocurra que nos ponga un dispensador robotizado, como ha ocurrido esta semana en un hospital de Madrid. Nos seremos sustituidos. Debemos hacer valer nuestro valor como profesional. Debemos estar al lado del paciente y generar las eficiencias que ha ido comentando la doctora Aliama. Y, por tanto, aquí tenéis una serie de actividades en las cuales creemos que debemos estar involucrados. Por la promoción de la salud y la prevención de patologías, la adherencia terapéutica, este segmento farmacoterapéutico, el apoyo del autocontrol y el segmento de patologías a través del control de la nutrición terapéutica. Ya como conclusiones, yo creo que me atengo al horario establecido, diría que nuestro valor diferencial como profesional con futuro es nuestra capacidad profesional. Y no todos somos iguales. Nosotros podemos decidir en qué bando podemos estar. Y creo que somos personas muy bien formadas y que nos deben de aprovechar como profesional sanitario. Desde la universidad se debe reforzar la formación del futuro farmacéutico en los servicios profesionales de atención farmacéutica. Desde SEFAC queremos reforzar la labor asistencial del farmacéutico comunitario como referente principal de la optimización de la farmacoterapia. Y desde SEFAC queremos liderar el cambio de orientación a una farmacia comunitaria de prestación de servicios profesionales al paciente que toma medicamentos. Y por eso, hace dos días también hemos hecho unas jornadas sentándonos también en cambio de retribución. Intentamos estar en aquellos aspectos que pensamos que el farmacéutico comunitario debe expresar su opinión. Nada más, daros las gracias por vuestra atención y desearos a los que estáis a punto de acabar la carrera o estudiando que habéis elegido una profesión preciosa. Y mucha suerte a todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.